Atención, segundos apenas, arranca la largada ligeramente mala para My Winnie May, queda en el último lugar pero cerca, por la parte central, Gran Vanessa con Molly Glory, pasa Molly Glory sobre Gran Vanessa, en el tercer lugar viene atacando por fuera Lady Bonita, en el cuarto Return of the Queen, en el quinto aparece Gallarda, en el sexto está avanzando, la llego a Patrona Estelar, seguidamente señorita Andrea detrás viene colándose, princesa de hielo por fuera y por dentro la gran caridad y se quedó My Winnie May en el último lugar del primero, en el último puesto hay nueve cuerpos y medio, 22 segundos y cuatro quintos, los primeros 400 metros, Molly Glory número 7, está dominando la situación, mientras tanto señorita Andrea corre en la segunda posición conjuntamente con Gran Vanessa, pasa Gran Vanessa a la segunda colocación y se cuela por dentro el Return of the Queen, seguidamente está avanzando por la parte central, la llego a Patrona Estelar, detrás viene Gallarda por fuera, igualmente señorita Andrea, Gran Vanessa por la parte exterior, pasa a dominar la situación, cuando viene ya a girar la última curva, insiste Moni Glory por dentro, cuando gira la última curva, ingresan ya a la recta final con Gran Vanessa, está dominando la situación, la llevo Gran Vanessa, ataca por fuera, Patrona Estelar desde el segundo puesto, en la tercera colocación Gran Vanessa en la delantera, atacando Patrona Estelar desde el segundo Lady Bonita y también Gallarda por centro de pista, se defiende, la llevo a Gran Vanessa, Gran Vanessa está dominando la novena, domina Gran Vanessa, va a ganar Gran Vanessa, ganó Gran Vanessa, Gallarda por fuera para el segundo lugar, en el tercero llega Patrona Estelar, en el cuarto Lady Bonita, en el quinto Moni Glory, en el sexto lugar, la Gran Caridad, en el séptimo lugar, Ritor the Queen, en el octavo, señorito Andrés, en el bueno My Woody May, allí, en el décimo, la yegua princesa de hielo, corrieron las diez inscritas, ahí,